Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos todos y todos un día más al canal. Gente, segundo videíto del día, ya sabéis que ahora estamos con dos videíto diarios y también sabéis, y si no lo sabéis yo lo digo, para eso estoy aquí yo de pereza deciroslo. Aquí tenéis, bueno aquí, siempre me equivoco de lado, aquí tenéis mi Twitch. Estamos todos los días por la mañana de 11 a 2 dándole ahí a full a Twitch en directo y luego de 6 a 9 también estamos dando cañita ahí al Maris Morales y todos los jueguecitos nuevos que salen también. De 6 a 9 en Twitch también, aquí lo tenéis, pues si queréis echarle un vistacito. Dicho esto, familia, hoy os traigo el segundo vídeo del día, os traigo Teardown. Ya sabéis que estamos acabando la serie, en plan, seguimos con la serie de Teardown, seguimos con Warzone, ahora estamos con el Maris Morales, seguimos con el Assassin's Creed Valhalla, ahora se viene también Demon's Souls, se viene con Cyberpunk, se viene de todo. Así que nada, espero que os mone un montón de los vídeos, gente de Teardown. Esta misión es increíble, hay que derruir, bueno en realidad en esta misión hacemos 3 misiones en este vídeo, acabamos la que nos dejamos a mediar el otro día, hacemos otra que es súper rápida y súper easy, hay algunas que son una locura y otras que son súper fáciles, como la del medio del vídeo de hoy. Y luego la final, la última que hacemos en el vídeo de que está increíble, una de las mejores misiones, hay que derruir una torre con bombas canelita. Así que de verdad, si os mola este vídeo, no dudéis y darle un me gustilla que es gratis, si a mí me haces el hombre más feliz del mundo, si hay de nuevo o nueva, te doy la mano virtualmente, soy Clevin, somos los Mangurrinos, espero que te unas a la familia para no perderte nada de lo que he dicho antes, de todas las series que sirven y de cosas increíbles que tengo preparadas y pensadas. Eso, darle un like, suscríbete, pulsando el botoncito rojo que van abajo, suscribirse y activar la campaña de todo el mundo. Dicho esto, gente, os dejo que disfrutéis con este pedazo de vídeo y nos vemos con más. Chao, chao. Pues bueno, gente, estamos de vuelta en el Tier Town, ¿vale? Pero si esta es la misión del otro día, pues sí, gente, llevo un rato fuera de cámaras completando misiones que teníamos atrasadas, que ya las intentamos, pero no las quería volver a subir porque sería otra vez el mismo capítulo y tengo esto preparado como para hacer, para que veáis cómo termino esto, cómo completo esta misión, que al final solo hay que cumplir tres coches de los seis requeridos para pasar a la misión y vamos a hacer el intento definitivo y luego pasamos a la siguiente misión, que es totalmente nueva, ¿vale? Así que deseadme suerte, vamos a darle caña en 3, 2, 1, let's go. A ver si sale todo bien. Vale, vamos, todo según lo previsto. Tengo aquí preparados ya los coches, los otros. Me tiro por aquí, pillo este coche, lo tiro por aquí y me queda uno. Y diréis, Clevin, ¿cuál vas a hacer? Pues el que hay allí en el garaje, que anda allí arriba. Cogemos el cochete que tengo aquí preparado para esto. Venimos rápido. Saltamos. Rápido corriendo, rápido, 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 rápido. Tengo preparado ese coche amarillo para salir corriendo a la furgoneta. 20 segundos nos van a quedar desde este coche. Este coche, podemos salir por aquí y tirarlo para el agua por aquí. Tiramos este coche. Vamos hacia la furgoneta, que no sé dónde está. Saltamos por aquí. 10 segundos para llegar a la furgoneta. Está allí. Llegamos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Pum! Mira el helicóptero de la policía. ¡Fast you! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! Buenísima esta. Let's go. Se ha hecho de día. Bueno. Vamos a coger este. Está esto puesto aquí, pero esto no sirve para nada, ¿no? Esto no engancha una mierda, tío. ¡Por el reviento tomado! Nada. Se ha hecho de día, gente. Ha dejado llevar en nuestra pedazo de mansióncita. Tenemos herramientas nuevas que me han desbloqueado. Para nada, por mi atoramiento sigo atorado. No se me cura, así que tal. Nos da una herramienta nueva. Planks. Que son como placas de madera. Vamos a cogerla. Vale. ¡Uh! Planks tool. Can be using build primitive ramps. Podemos hacer rampas con esto, loco. You can also attack objects with plants to lift or drag heavy items. Que podemos usar las plants estas como para... Para mover ítems grandes. Use multi-plant to build complex structures. Vale, vamos a hacer estructuras complejas. Ocho planks. A ver, vamos a probar las planks. Lo bajón de FPS es que pega este juego, tío. ¿Cómo van las planks estas? Ah, pero ya la he gastado. Ah, coño. Pero, loco, se rebuguean, eh. Pero, si yo quisiera hacer una rampa de ahí para allá, sería algo así. Y hasta aquí. Vale. Hostia, para hacernos rampillas y todo, loco. Qué guapo, loco. ¿Cojones? Y por aquí podríamos subir aquí arriba. Y luego una de aquí para allá. Para cruzar. Qué guapo, gente. Me gusta. Pámonos a la siguiente misión y la probamos. La probamos. Es importante, gente, completar las misiones anteriores. Porque, mira, esta no la teníamos completada. La última de los coches. Y la he completado ya ahora fuera de cámara. Y me han dado ansio cuando me han desbloqueado las planks. Es decir, que para la misión que acabáis de ver, el final de la misión, seguramente las planks esas no hubiesen hecho posible tirar los seis coches al agua. Pero como no la había completada la misión anterior, pues no me habían desbloqueado esta actividad. Creo que nos quedan las últimas misiones. Y ya acabamos el modo de historia, ¿eh, gente? Última misión. Otra vez volvemos a Lee Chemicals. Vamos para allá. Última misión, gente. Creo que es la última misión de la campaña. Y si no es la última misión, ahora nos desbloquearán más. No lo sé. Pero bueno, ya sabéis. Vale, aquí es donde escape. ¿Qué tengo que hacer? Let official on open floor bring to this your boat. Tengo que llevar la caja fuerte hasta el bote. Y luego hay de estos secundarios que son... Pues pillar esto, pillar esto. Bueno, vamos a echar un vistazo. Vamos a echar un vistazo. Esta es una de las primeras mapas a los que vinimos, ¿eh? Vamos a echar un vistazo. Hay que traer la caja fuerte dentro de este círculo, ¿vale? Misión principal. No puedo ni respirar, loco. Bueno, el parcutero que estoy hecho. Os borráis de esta... La M de mangurrinos. Ahí está. El símbolo de los mangurrinos. Con un círculo. ¡Let's go! Eso. Esto es uno de los primeros mapas a los que tuvimos que venir, ¿vale? Uf, no puedo respirar, gente. Perdonadme, ¿eh? Uf, esto es chapa. No voy a poder entrar yo aquí, clac. Y hago así. ¡Ping! ¿Ahora qué? También está cerrado esto, tío. Con una escopeta todo es más fácil. Ah, pero tiene alarma. Tócate los Webers. Vale, esto tiene alarma. Joder, qué pesadilla con la alarma, ¿eh? Qué pesadilla, loco. Y la de esta principal... Oh, ya tengo una idea, ¿eh? ¿Para qué podemos usar las planks? ¿Dónde está la...? Aquí está lo de lo que haya llevado hasta el coche. También tiene alarma. ¿Y cómo la llevamos, gente? Espérate. Un camión. Una grúa. Podríamos poner una planta aquí para pasar. No, va a estar complicado. No se puede cancelar usar plant, tío. Y desde el agua no se puede usar, ¿no? ¡Qué nice! Va a ser easy, demasiado easy, creo yo, esta misión, ¿eh? Creo que solo con coger el camión ese y traerlo hasta aquí... ¿Subes, please? Se buguea. ¡Loco, sube! Vale. A ver, vamos a entrar aquí primero. ¿No se puede entrar o qué pasa, loco? No se puede entrar por aquí, por ningún lado. Vaya Big F, ¿no? ¿Por el techo, no? Y por las ventanas, ¿eh? Loco. Te he pillado. Crack. Te he pillado. Crack. Si quieres saltar el muñeco, tío. Porque es que... Hay que comprender que es un early access. Vale, es para adentro. Vale, aquí está la susodicha caja. Tiene alarma también, loco. ¿Qué me estás contando? Aquí es donde habría que traer el camión. Para meterla. Claro. O por aquí. Fuera la silla. Fuera todas las piezas. Vale. 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 Aquí es donde hay que traer el camión, ¿vale? El camión aquel. Este. El tractor este raro. Para que caiga la caja fuerte. Ahí detrás, gente. Ya me entendéis. No es lo que va el rollo. Ya entendéis de qué va mi ideita, ¿no? Bien pegado ahí. No, como tampoco. Ponte recto. Ah, yo creo que cae dentro, ¿eh? Hemos reventado todo. Ah, yo creo que cae dentro. Entonces, la cosa es arrastrarla hasta aquí. Cuidas todo esto. Arrastrarla hasta ahí. Meterla en el camión. Y llevárnosla para la furgoneta que está aquí fuera, ¿no? Ya está. Saltas por aquí. Hostia, pero hay que arrastrarla. Ah, bueno. Con esto podemos... Creo que con esto podemos atravesar... Salimos por aquí o hasta allí. Creo. Vamos a intentarlo, gente. Vamos a hacer un quick save. Para ver cómo va esto. Quick save. Las placas no sé para qué las voy a usar, la verdad. Pero bueno. Vamos. Vamos. Ahí está. Tira para allá. Tira, tira, tira. Un minuto, un minuto. Tira, tira. Que caiga dentro del camión. Tira, jojones. Nada, gente. Esto es lo que va a complicar la cosa, ¿eh? Ahí está. Perfecto. Y si, ¿no? Perfecto. Pero bueno. ¿Y esto es tan fácil? ¿Me merezco un traguito de café? ¿Eh? ¿Qué? ¿Y si no es para hacer la última misión, loco? Breaker, you reach a new rank. Otra... Hay más misiones, gente. Pick up... Pip bombs. Pip bombs. A ver. You can upgrade your tools in the computer terminal. Es verdad que hay que mejorar la... ¡Hostias! ¡Qué susto, loco! Ah, que estos son como bombas, ¿no? Digamos. Entonces. Pero a ver. Hay más misiones. Vamos a hacer dos misiones. Este, tío. Ha sido muy corto, ¿no? Ah, hay más misiones. Gordon. What? Making the... ¿Hay que reventar esta torre? Me gusta. ¿Veis? Pero aquí he completado 3 de 3, 3 de 3. Aquí hemos completado solo el objetivo principal. Que bueno. Para basarnos en la historia está bien. Luego, si queréis, decidme en los comentarios si os gustaría que completasemos todo al 100%. A ver. Vamos a hacer esta también, gente. Espero que no sea muy larga. Que no se me alargue mucho el vídeo. Porque la primera ha sido súper easy y súper corta. Ya sabes que estamos yendo a por las misiones principales sí o sí. He mandado bombas aquí también. Find bobs y bombas. The tower. Make the two tops floor disappear. ¡Uno! Guapísimo. Más misioncitas, gente. Me creí que había acabado esto. Y ahora vienen las misiones chetas. Ahora vienen las misiones guapas, gente. Dale un pedazo de like. Destruye las dos primeras plantas de la torre. Esto tiene que ser prácticamente easy, ¿no? Ahora tiene que caer la torre de ahí para abajo. Vale. Atento a lo que vamos a hacer aquí. Ah, la tabla la puedes mover, pero no la puedes mover de donde la has puesto, tío. En plan, no la puedes quitar de aquí. Vaya Big F, ¿no? A ver, subimos por aquí. Easy. Ah, y de aquí a aquí no se puede poner. Esto se puede abrir. Pues nada, loco. Hostias. Pero bueno, qué fuerza tiene este hombre. A ver, ponte esto aquí, loco. Esto te sube aquí, de aquí a aquí. Ah, no llega. No llegas, crack. No voy a llegar de aquí a aquí. Ponte bien, hombre. Ponte boca arriba. A ver, nada, cogemos otro. La ponemos aquí. Esto es real. Mira. Lo que no me pasa a mí, gente. De starteamos misión. La pone de vienta, ¿no? Vale. Que no es que la actives tú. Es lo que yo quería comprobar, gente. Lo malo que va a hacer es que hace aquí más parkour que yo que sé. Luego esto, como no hay tiempo. A ver, si yo pongo aquí una bomba. A ver. Ahí está. Ah, pero me caigo. ¿Y para qué mierda me sirve esto? Bomba ahí. Vale. Perfecto. Bomba ahí. Perfectísimo. Explosiones a full. Lo que mola, tío. Tendré que hacer miniatura, que luego me quedo sin miniatura siempre, gente, en este vídeo. Una bomba aquí. Pongo una ahí. Corre, quítate, 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 quítate. Casi que debería entrar dentro, ¿no? A ver. Muy buena esta, la verdad. Muy buena esta placa, la verdad. Loco, me he caído, eh. A ver, ¿puedo subir? ¿Hay escalera todavía? Las pipe bombs llegan hasta ahí, hasta lo alto. ¡Para adentro! ¡Para adentro! A ver, vamos a subir primero. A ver si por aquí podemos entrar por algún lado. La torre, tú. ¿Cuántas bombas? No me van cuatro bombas, eh. Yo creo que aquí tiene que ir... No, no, no. A ver, me tengo que hacer andamio aquí ya, eh. Me tengo que hacer andamio aquí arriba. Empezando por uno de aquí. Para allá. Para allá. Ahí, tío. Y no llega la mierda de... Los andamios va a regular, eh. Ahí está. Una vez que le das ya no puedes cambiar el andamio, eh. ¡Hostias! Vale. Lo que yo quería. Ahora quiero poner una bomba aquí. Otra aquí. Y otra aquí. ¡Muero, muero! ¡Me he matado! ¡Me he matado, tío! Vale. Aquí mínimo hay que bajar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 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 Y no he hecho el quick save otra vez. Sería inútil, tío. Podría hacer así, gente. Toma, crack. Pero es que no nos podemos ver en tornos. Nos cegamos. Yo, el primero. Me enciego. Reventad con las bombas, tío. Y no veo que hay aquí... ¡Hostias! Vale. Vale. No pasa nada. Fuego, tú. Fuego. Va a venir la policía con el fuego. Apaga, apaga, apaga el fuego loco. Para esto el extinto. Vale. No ha pasado nada. Uf. ¿Cómo manejo yo las bombas aquí de rápido, eh? Vamos así con las bombas de racimo y luego... Que guapo está este juego, tío. Me flipa este juego, eh. Hay que poner otra aquí. Me bajo. Ahí está. Suele que destruir las vigas. Otra aquí y otra aquí. Me ganan cuatro bombas, eh. No hagáis esto en casa, familia. No derruáis. No derru... ¿Derruáis, se diría? Derruir. Derruáis. No reventéis una torre. Eh... Vosotros estando dentro, eh. Vale. Esto está... No muera, no muera, no muera, no muera, no muera. Vale. Soy inútil. Voy a hacer el quick save. Vale. Ya está. Solucionado. Claro. Derruir una torre tú estando dentro no es muy buena idea, que digamos, ¿vale? Vale. Creo que se sujeta la torre por el palo este de mierda de aquí. A ver. Shotgun. Vale. Suelto eso. Y creo que se sujeta por eso, gente. Creo que se sujeta solo por eso, eh. Voy a pegar un escopetazo, gente. Vamos a ponerme una bomba para que sea espectacular. Ahí voy. 3, 2, 1. Me voy a caer, eh. Ahí está. Atento a la destrucción. ¡Pum! Este, este que viene por mí, eh. No me lo puedo creer yo esto, eh. Que vaya a quedarse aquí apoyado esto. Tiene que bajar de esa distancia. No me lo creo, tío. ¿Real? ¿Real que se tiene...? ¿Qué tengo que hacer? ¿Es que caiga para aquel lado? Dejándolo enganchado del último... En plan, si yo le meto aquí un escopetazo... ¡Hostias! Ya está, ¿no? Solucionado. ¡Completed! ¡Hecho, gente! Mira esto, tú. Encima del coche, loco. Encima del coche, tú. Nada, solo hay que irse a... Lo de las placas estas no las consigo entender, eh. En plan, no hay que hacer así. Pero claro... Claro, no. Muy fácil se ve, eh. Muy fácil se ve. Ahí está. ¡Wow! ¡Qué fácil, bro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!